Ocho empresas que fueron identificadas con irregularidades, pero tres específicamente que no han podido demostrar sus capacidades, es decir, tres ya abiertamente identificadas como intermediarias, que en este caso nosotros les llamamos coyotes, ¿no? Un poco para hacer más asequible el lenguaje, porque todo el mundo sabe que un coyote es aquel que es como un gestor que está ahí nada más pululando, pero que en realidad no hace nada más que obtener un beneficio, ¿no? En términos llanos. Cajas Graf, entonces, SADCB con 22 contratos. Formas Finas, SADCB con 15. Y Corporativo SEG, SADCB con 6. ¿Esas son? Así es, esas son las tres empresas identificadas como coyotes. A estas se les asignan esos 43 contratos en el periodo de 2018 a 2023. La mayoría de esos contratos con OPLES, que son estos organismos públicos locales en materia electoral, y pues decir que la rectoría de todo esto siempre la debió de haber llevado el INE. En este caso, recordar que estos 43 contratos implican más de mil millones de pesos. Dos de esas compañías se llevaron cada una más de 500 mil, perdón, más de 500 millones de pesos cada una, y la tercera un poco más de 70 millones. Y en ese contexto, pues sí advertir que, pues no es posible que estas OPLES estén dando estos contratos a empresas que no tienen ni empleados, ni oficinas, ni maquinaria, ni absolutamente nada. Que no han presentado declaraciones ante el servicio de administración tributaria, que tampoco han presentado documentación de su personal ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, y que, en realidad, están haciendo solo negocio por, por lo menos, terciarizar esta maquila, ¿no? O sea, ellos obtienen los contratos y se los dan a otros, y aquí es donde justo se rompe la cadena de custodia de calidad, etcétera, de lo que ya hablábamos al principio. ¿Y qué dicen desde el INE, Nancy? Pues es que justo ese es el problema, Vicente.